Muchos más comentarios los voy a estar leyendo. Aquí contigo en esta radio, existe una falta total de estrategia policiaca por parte de las autoridades para poder enfrentar el problema de los homicidios en Cajeme. En Cajeme se han estado registrando homicidios en plena luz del día, a cualquier hora y en cualquier lugar, en centros comerciales, en restaurantes, en los estacionamientos de los centros comerciales, y esto pone en riesgo a la población, a los civiles. El problema de Cajeme efectivamente es un problema muy complejo, es un problema que las autoridades deben de analizar a profundidad y coordinarse, verdaderamente coordinarse, para poder enfrentar el problema de la violencia en Cajeme. En Cajeme el problema no es solo enfrentarlo mediante acciones policíacas, es una solución integral en donde debemos de participar todos, incluso los padres de familia, para poder orientar a estos jóvenes. Desafortunadamente... Por ejemplo, como yo estoy de acuerdo, había nomás preocupados en más policías y más acciones. Y sabes una cosa también muy importante, Luis Alberto, es los medios de comunicación. Yo he estado viendo en Cajeme, o en todas partes, en los programas estos de musicales, de videos musicales, en donde salen los cantantes, gruperos, y todos salen en donde viene predominando las drogas, el alcohol, las armas, los carros bonitos y las mujeres. Ese es un distintivo de todos estos videos que se están difundiendo en los medios de comunicación. Y obviamente los jóvenes que no tienen la orientación vocacional y no tienen la orientación necesaria familiar, obviamente quieren emular a este tipo de personas. Quieren saber o quieren andar exactamente igual que este tipo de personas. Y no hay ningún programa, no vemos programas enfocados a los jóvenes, realmente. Ahorita estamos en temporada vacacional y muchos jóvenes ahí andan, están sin hacer realmente algo en su tiempo libre. No hay deporte, no hay cultura. Pocos se invierten en infraestructura deportiva. Exactamente. Ese es el detalle. Habría que ver aquí, como yo te comento, la solución integral. No es solamente una solución policíaca, una solución de operativos policíacos. Estamos viendo que desafortunadamente las autoridades están siendo rebasadas por el crimen organizado, que bien la palabra lo dice, crimen organizado. Están mucho mejor organizados que las autoridades. Es una realidad. Y la situación empieza a empeorar. ¿Por dónde empezar entonces, Darina, para concluir? Porque en serio, a mí me... ¿Cómo ves la cifra? ¿El mantenimiento? ¿Se mantiene la violencia? ¿Alcanza a los jóvenes? Y no veo... Insisto, la autoridad quiere celebrar diciendo que somos la frontera más segura. Pues sí, pero... ¿Comparado con quién? Exactamente. ¿Comparado con quién? En realidad, la violencia va en aumento. Es innegable, no lo podemos ocultar. No lo puede ocultar nadie. Como te comento, una solución integral es ver qué vamos a hacer con los jóvenes. Sobre todo los del área rural, ¿eh? Porque nosotros, como Instituto de Educación, fuimos a unas escuelas del área rural y los jóvenes les preguntarles qué querían estudiar o qué quieren ser en la vida y nos dicen llanamente, sicarios. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. O sea, los jóvenes de 16, 18, 20 años se están dedicando a esa actividad. ¿Por qué? Porque ven en los medios de comunicación también la vida que llevan ese tipo de personas. Sin embargo, la orientación en las familias también es muy importante, ¿eh? Es muy importante, por eso te hablo yo de una solución integral. No solamente en las autoridades policiales. Plenamente. Que empiecen a ver qué opciones y qué tipo de juventud es lo que hay. Hay que darle, hay que darle opciones a los jóvenes. Hay que darle opciones de estudio y de desarrollo a los jóvenes, sobre todo a aquellos también que van saliendo de la escuela, ¿eh? Los que van saliendo de la escuela muchas veces no tienen un campo donde desarrollarse y optan por lo más fácil, obtener el dinero de la forma más fácil. Plenamente es lo que me está comentando mucha gente acá en Twitter. Gracias, te agradezco mucho. Al contrario, Elizabeth. Buenos días, corte, vuelvo. ¿Qué pasó, Núres? Vino la abogada de Mirela Saquilla, Sonora. Le tenemos toda la información. Volvemos.